Alrededor de 120 líderes de organizaciones transportistas de todas las regiones de la entidad sostuvieron un encuentro con el gobernador Héctor Astudillo Flores para refrendarle su respaldo y agradecimiento por el apoyo que ha dado el gobierno estatal al sector transporte ante la situación económica por el aumento en el precio de las gasolinas. En la reunión que se llevó a cabo en la Sala de la República de Casa Guerrero, acompañado del director de transporte Miguel Ángel Piña Garibay, el mandatario estatal celebró la disposición de los transportistas para contribuir a la estabilidad del Estado y no afectar la economía de las familias guerrerenses. Indicó que tras las condiciones económicas por el incremento a los hidrocarburos, se delineó un plan de austeridad que contempla 20 medidas denominadas Compromisos por Guerrero que tienen el objetivo de ahorrar recursos y destinarlos a programas a favor de los guerrerenses, medidas que aseguró son viables. Tal es el caso de los estímulos fiscales para el transporte público como el de Ponte al Corriente, un programa dirigido a transportistas para construir pies de casa. Además, reiteró que como gobernador es el más interesado en que el Estado se conserve en paz y les pidió que sigan colaborando con su gobierno para que Guerrero no sea ejemplo de descontrol, porque la opinión que se tiene respecto a la entidad suriana ya no es mala. Gracias. Gracias. Gracias.